¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy estoy con... ¡Checo! ¿Cómo están Juego Amigos? ¿Túos muy bien? ¿Y tú Marisol? Muy bien, muy contentos porque el día de hoy vamos a presentarles algo increíble, los pormenores de la Fanaticón, para que no se despeguen, ¿verdad Checo? Es algo que va a estar increíble, no se lo pueden perder, no se mueven sus lugares, porque comienza Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¿Qué tal Juego Amigos? Estamos aquí de vuelta y vamos a ver los pormenores de la conferencia de prensa de la Fanaticón. Gracias a todos los presentes, es un honor estar hoy con ustedes para platicarles más de este emocionante proyecto. Fanaticón se llevará a cabo del 23 al 26 de marzo en Centro City Banamex, uno de los mejores recintos para exposiciones a nivel latinoamericano. Como ya lo comentó Manuel, Fanaticón es un gran contenedor de experiencias digitales y vivenciales, que cuenta con el mejor contenido de detenimiento posible. Por ejemplo, en la zona de coleccionables, contaremos con estancias de productos muy especiales de empresas como Sci-Fi Comics, Toxic, Ediciones SM, Thing Solutions, Madness Entertainment, Happy Candies, Camite Editorial, Novelty, México Authentic Collectibles, Lego y otros más. Entrando en los detalles de la Expo, nuestro público podrá participar en Fanaticón de varias maneras. Los boletos de la presentación de IA, el concierto inaugural de Fanaticón, y para la Expo ya están a la venta en el sistema Ticketmaster. El concierto está dividido en tres zonas, y los precios, los pueden ver en pantalla, están divididos en zona especial, zona preferente y zona general. El concierto abrirá sus puertas a las 8 pm, y el concierto iniciará en punto de las 9 pm, con una duración de 90 minutos. Además, el público encontrará mercancía exclusiva de nuestra invitada especial, IA. Ahora, los boletos de Fanaticón son los siguientes. Boleto día sencillo, boleto Fanaticón total, que incluye la entrada a los tres días de Expo, y boleto Fanaticón platín, que abre las puertas a una experiencia realmente especial, ya que incluye la entrada al concierto de IA en zona preferente, entrada a los tres días de Expo, y un lugar asegurado en todas las conferencias presentadas en la sala por Cinemás. Para cerrar el panel, queremos presentarles uno de los spots de la campaña de medios de Fanaticón. Fanaticón es la expo de entretenimiento que reúne en la Ciudad de México a lo mejor del cine. Series, música, deportes y coleccionables. Conferencias, conferencias, stands con grandes experiencias, premieres, conciertos, todos en Fanaticón. Entérate de todo en fanaticón.com.mx y síguenos en redes sociales. ¡Cumpra tus boletos ya! Juego amigos, no se despeguen y acompáñenme a ver la entrevista con los organizadores de esto que es La Fanaticón. Juego amigos, estoy con los organizadores de La Fanaticón, con el alma y el corazón de este gran evento que nos van a platicar un poquito de qué se trata para que estén muy, muy enterados. Me encuentro con Manuel y con Gerardo que nos van a platicar. ¿Cómo están muchachos? Muy contentos de que nos tengan aquí. La verdad, nos encanta esta entrevista porque lo que estamos platicando antes de que empezara la entrevista es que también somos coleccionistas, nos encantan los juguetes y coleccionamos todo tipo de cosas extrañas. Pues es parte muy importante, ¿no? Porque es uno de los rubros que también cubre la Fanaticón. La Fanaticón, exactamente. Exacto. Correcto, tenemos un área de coleccionables. Lo que estamos tratando de hacer es presentar un espacio donde las personas que vayan a exhibir no hayan estado antes en alguna otra expo y que traigan realmente coleccionables que sumen a esta enfermedad tan bonita que es coleccionar juguetes y artículos, ¿no? ¿Cómo surge la Fanaticón o bajo qué necesidad? Pues, mira, la verdad es que Manuel tiene muchos años produciendo eventos, yo también. Él es fan de sus cosas, yo soy fan de las mías. Yo, mi colección ya no cabe en mi casa, literal, tengo cosas ya guardadas en casas de amigos. Entonces, la verdad es que también Manuel va al cine muy seguido con su esposa, yo voy casi dos o tres veces a la semana al cine. Entonces, pues, sí era como una necesidad de crear un evento por nosotros, pero también por la comunidad que sabemos que en México existe una gran comunidad de coleccionistas, de gente amante del cine, de las series, gente muy clavada en el mundo del manga, del anime, de la música, de estos nuevos artistas virtuales que se está creando, que viene desde Japón. Entonces, bueno, pues, decidimos aventurarnos, jalar a más gente, tocar puertas, invitar a los grandes estudios y, pues, como decimos Manuel y yo, los planetas se alinearon, ¿no? O sea, de verdad, nuestra inspiración, pues, lo decimos, el fanático de alto rendimiento, ¿no? O sea, estamos dirigidos a esos fanáticos que se forman en las filas para comprar el concierto, el boleto a su concierto o que gasta lo que sea necesario en los sitios de venta de coleccionables para tener su última figura de Stitch o así, ¿no? Esa fue pedrada. Exactamente para nuestra amiga. Pero bueno, yo también colecciono muchísimas cosas de Disney, de Warner, de Batman, de muchas cosas y creemos que como nosotros, como estos dos locos y ustedes, hay mucha gente en México y esa es la inspiración para fanáticos. ¡Qué increíble! Y qué bonito es que digan esto que yo soy coleccionista y por eso también. Pregunta curiosa, ¿qué colecciona cada uno? ¿Quién me responde primero? Bueno, mira, yo colecciono muchos pops, zumzums, muchas figuras extrañas de Disney. O sea, me gusta mucho ir a bazares y a tiendas, me investigo donde haya alguna figura especial que realmente sea de valor, ¿no? Eso me gusta mucho. Ahora que existen las tiendas online, los dos hemos comprado cosas así de, ya viste que está, ya sabes. Eso colecciono yo. Antes coleccionaba mucho discos, ahora eso ya cambió, ¿no? Ahora colecciono música en formato digital, ¿no? Bueno, eso es lo que yo colecciono. ¿Y tu Manuel? Y yo en un principio, bueno, empecé coleccionando películas. Tenía una súper colección. Este, y ahora colecciono mucho con mis hijos Legos. Los tenemos y los armamos y nos encanta hacerlo. Y en mi oficina tengo una súper colección de cosas de Disney que solo encuentras en el parque. Este, y también colecciono cosas de Star Wars. Increíble. Qué padre y muchas felicidades a ambos por su colección. Y, a ver, los fans quieren saber, nuestros queridos jugamigos quieren saber cómo, cuándo, dónde va a ser esta Fanatic Con. Es en el Centro City Banamex, del 23 al 26 de marzo de 2017. Ese es el dónde y el cómo. Pues compre sus boletos en Ticketmaster. Tenemos diferentes paquetes. Tenemos paquetes familiares. De cinco, compras tres, te llevas cinco. Tenemos paquetes por día, por los tres días. Y tenemos un paquete también que incluye el concierto y tres días. Y, este, y luego los boletos del concierto se venden por separado en Ticketmaster. Perfecto. ¿Alguna otra cosa más que, que, que deseen agregar? Porque, esta Fanatic Con tiene una magia que nosotros lo vimos en la conferencia, que es la mezcla de tantas marcas, de tantos medios, que esto lo vuelve un monstruo realmente, ¿no? Pues, sí. La verdad es que, verás que hoy prácticamente no hemos dormido. Nos emociona mucho que, que medios como ustedes estén con nosotros en esta conferencia. Que no solamente los grandes medios de comunicación estuvieron aquí, sino los especializados como ustedes. Queremos que estén ahí cubriendo todo lo que sucede en Fanatic Con. No solamente lo de los coleccionables. Como tú lo decías, es la primera vez que están todas estas marcas juntas en una sola expo. Yo creo que es algo único en el mundo. Ustedes que han ido a varias. Los invitamos a que estén con nosotros, a que su audiencia nos acompañe, que aprovechen la promoción que acaba de decir Manuel. Que no se pierdan. Los boletos, la verdad, no queremos vender muchísimos boletos para que eso se convierta en un mercado. Los boletos sí están realmente limitados. Y, bueno, los esperamos ahí. Que pasen un gran día lleno de entretenimiento con nosotros en Fanatic Con. Y listo. Pues, muchísimas gracias. De verdad, muchas felicidades y que este proyecto se vuelva un monstruo gigantesco y que represente a México en cuanto a este tipo de eventos. Hombre, es que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias. Yo soy Marisol. Seguimos en Juegos Juguetes y coleccionables. La verdad es que va a estar increíble todo lo que vamos a ver, ¿o no, Marisol? Así es, se presentan, se presentaron muchas cosas nuevas que, pues, vamos a sembrar más la emoción y esperar este evento con muchas, muchas ganas. Y que ya sea marzo, ¿no? Para poder vivir todo esto. Querido marzo, llega ya porque este evento se va a poner sensacional. Así que ya saben las fechas, Juegos Amigos, y sigan pendientes aquí a través de Juegos Juguetes y coleccionables. Muchas gracias, Marisol, por todo. Muchas gracias a ti, Chaco. Muchas gracias, Juego Amigos. Y no se despeguen de estos Juegos Juguetes y coleccionables. Gracias, Juegos Amigos.